Hola mis panas de Youtube, si les gusta este contenido, les agradecería si dejaran su like y se suscribieran ya que más del 80% de las personas que mira mis vídeos no está suscrita, gracias y fin del comunicado. Hola mis panas, porque ustedes lo pidieron, hemos regresado, el día de hoy vamos a jugar el juego de nunca adoptes a un gato del infierno, solo con el titulo del juego sabemos que será un juego muy WTF. Mis panas, hoy les tengo una oferta muy especial, todos los que pongan en los comentarios la palabra, gato, les voy a regalar un saludo y un corazón, aprovechen la gran oferta. Pues ya estamos aquí mis panas, algo que casi se me olvida mencionarles, es que el juego es muy similar al juego del pana Leonardo, por lo que posiblemente tengamos que hacer varios finales. Ok panas comenzamos, esta casa si que parece muy extraña, lo único que sabemos de momento es que nosotros tenemos que alimentar a nuestra mascota del infierno. Miren eso panas hay un pico en la bañera, pero de momento lo vamos a dejar aquí. WTF, la comida del gato está en el inodoro, que extraño. La verdad esta casa es más extraña de lo que yo pensaba. Una duda que siempre tengo, porque nos tocan puros protagonistas pellejos. Hola mi amigo el gato perturbador, el día de hoy te hemos traído tu comida. Final bueno, buen trabajo alimentaste al gato del infierno, solo por eso podrás vivir un día más. WTF, como que solamente vamos a vivir un día más. Ay carajo, hemos regresado, algo me dice que no vamos a poder sobrevivir, hasta que matemos a ese gato perturbador. Miren panas esta botella, acaso será lo que creo que es, si algo nos han enseñado los juegos de tal King Juan, es que las botellas verdes siempre son veneno para poder matar a nuestras mascotas. Esperen creo que tengo una nueva idea, nosotros vamos a envenenar a ese gato. Cagaste. Tomamos la comida del gato perturbador, y listo ahora si vamos a ponerle ese veneno. Pues bueno, parece que ya no queda otra opción, vamos a eliminarlo. Ay carajo si funcionó, realmente solo quería hacerles una pequeña broma sobre matar al gato, pero realmente no esperaba que pudiéramos hacerlo. Hola mi amigo el gato, nada personal pero te va a tocar ir a visitar a San Pedro. Final malo, conseguiste envenenar y matar a tu gato, eres un ser humano horrible, deberías estar avergonzado. Pero no teníamos otra opción, si no lo matábamos el nos iba a matar a nosotros. Puta madre me voy a suicidar. Ok ya entiendo, tenemos que encontrar una forma de deshacernos del gato, pero sin matarlo. Ahora tenemos que encontrar que podemos hacer con él. Yo creo que lo mejor será revisar afuera de la casa, pero con cuidado mis panas. ¿Acaso será que podemos romper esta piedra? Interesante, hemos encontrado una llave, ahora lo mejor será entrar en la casa para descubrir que podemos hacer con ella. Pero con cuidado mis panas. Abrimos esto. Esperen solo es una lechuga, ¿para qué queremos nosotros una lechuga? Un momento, no me digas que le podemos dar la lechuga al gato. Hola mi amigo, es hora de comer más saludable. No me jodas eso, no me lo esperaba. Final tonto, ¿qué carajos fue eso? No lo sé, tú dime. Escucha, ni siquiera yo sé que fue todo eso. A ver panas, tenemos que intentarlo una vez más. Estoy seguro que hay algo que hemos estado ignorando. Esperen un momento, esta puerta se encuentra cerrada, como es que no la vimos antes. Creo que hay que encontrar la forma de abrir esa puerta. Pero para hacer eso, hay que revisar por toda la casa. Hola mi amigo el gato, por favor no nos vayas a matar. Esperen, esperen que es esa cosa, parece una nota. Mira detrás del lavamanos. Ok panas, lo que necesitamos se encuentra en el baño, tenemos que regresar. Ok, ya estamos aquí. Ahora solo hay que buscar detrás del lavamanos. Ay no puede ser, es una nota, pero se encuentra en un código muy extraño. Ay no puede ser, y ahora como vamos a matar al gato con esto. Un momento, creo que ya sé que podemos hacer con este código. Lo vamos a necesitar para poder abrir esta caja. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a descifrar el código? Dos mil años más tarde. Ok panas, creo que ya lo tengo. Después de buscar por internet, me di cuenta que la nota se encuentra en código binario, por lo que ahora ya sabemos cuál es el código real para abrir la caja. El código original es, 9, 2, 1, 3 y 8. Lo conseguimos mis panas, pero ahora que hacemos con esto. Ve por el martillo. Ok no se diga más, vamos por el martillo. Panas empiezo a creer que este juego es más extraño que el del pana Leonardo. Rompemos esto. Ok eso no me lo esperaba, será acaso que ya vamos a poder abrir la puerta secreta. Lo conseguimos panas, cada vez estamos más cerca de descubrir la verdad sobre este juego. WTF, ahora que ha pasado, hey miren eso, tenemos un tenedor. Un momento, no me digan que vamos a tener que comernos al gato. Hola mi amigo, nada personal pero es por el bien del universo. Toma esto. Esperen ahora que está pasando. Ay carajo, el gato parece enojado y viene por nosotros. Escucha amigo, nosotros no queríamos hacerte eso, pero no teníamos otra opción. Ay no puede ser, ya suponía que algo así podría llegar a pasarnos. Final original, buen trabajo jugador, has logrado matar al gato del infierno y el universo ahora es libre, o al menos de momento, ahora ya puedes ir a casa y descansar. WTF, que carajos acaba de pasar panas, ok panas pues parece que terminamos el juego, lo bueno es que logramos matar al gato diabólico. Bueno mis panas, creo que tenemos que dejar por aquí este video, la verdad que estuvo lleno de muchas sorpresas, había olvidado lo perturbador que pueden llegar a ser las mascotas del infierno. Bueno capos es hora de despedirnos, muchas gracias por llegar hasta el final del video, si quieren pueden dejar sus sugerencias, sobre otros juegos de terror, además los invito a suscribirse ya que no cuesta un peso, y si les gustó el video, pongan su pulgar arriba eso me ayudaría bastante, yo me despido y nos vemos en un próximo video, chao, se les quiere. ¡Suscríbete al canal!